Un cordial saludo, hoy 28 de agosto estamos debatiendo acá en la Cámara de Representantes en Plenaria el tema de la panela, pero digamos enfocada a que listo, tenga una demanda mayor en el país pero lamentablemente cuando miramos las cifras, lo que se está mirando en este proyecto de ley propuesto por la senadora Paloma Valencia, es que prácticamente se avale a los ingenios azucareros también cuando tengan sus excedentes a producir panela, dice que va a haber unos incentivos tributarios para aquellos que usen panela en las bebidas tradicionales como el té y demás que encontramos en el mercado las gaseosas y demás, pero si ustedes comparan hoy, el precio del kilo de azúcar está alrededor de los mil pesos mientras que el costo de producción de la panela está en este momento como mínimo a dos mil trescientos pesos hay lugares de Colombia donde el costo de producción son alrededor de tres mil pesos entonces nunca por más incentivos tributarios que den para exonerar de impuestos a los industriales pues no tan fácil van a comprar panela porque les sale más del doble que comprar y utilizar un kilo de azúcar entonces digamos que sí hay que buscar la manera de buscar que se respete la producción de panela que se demanden mucho más, que ojalá la consuma a la industria, pero es lamentable y ahora adicional, todo queda en manos de la federación la federación es la única que va a tomar decisiones a nivel nacional porque hay otras organizaciones pero son a nivel regional y el documento queda aquí a nivel nacional entonces estamos aquí en este debate, hay que hacer las reuniones con los paneleros este primero de septiembre en el municipio de Mogote, Santander va a haber una reunión sobre las nueve de la mañana en el parque principal y esperamos que muchos nos acompañen para seguir esta discusión este es hasta ahora segundo debate, faltan otros dos ya en Senado pero también podemos participar de él entonces muchas gracias, obviamente aquí están ganando las mayorías de los votos de lo que diga Paloma Valencia el resto aquí no vale nada ¡Gracias!